Estoy conmovida y profundamente honrada por esta elección y este nombramiento dentro de la ICF de Argentina, el capítulo argentino. Un honor significa distinguir profundamente a quienes lo dan, porque los ponen un lugar en donde algo tienen que haber visto para poder hacer esto que están haciendo. Y humildemente, de mi parte, la honra de ver que me eligieron. Yo, si he hecho algo, creo que lo he hecho desde los valores. Y creo que es cierto que he buscado siempre ser lo más coherente posible entre mi manera de funcionar en el mundo y los valores que defiendo. Sé que no siempre sale así. Sé que como somos humanos nos equivocamos. Y quiero aprovechar esta oportunidad, si con alguien me equivoqué, para pedir perdón. No fue hecho a propósito. Creo también, profundamente, que el coaching trae de la mano un cambio trascendental en la interpretación del ser humano. Creo que respeta la capacidad de ser, de aprender, de cambiar. Y si esto es así, la función del coaching es una función de servicio. No puedo dejar de mencionar entre mis maestros a Jim Selman, que hablaba de que los coaches estábamos para barrar la basura. Aquello que caía de una persona para que se viera lo más grande de sí mismo. Esa imagen, la imagen de barrar la basura, es tal vez una de las imágenes más poderosas que creo que pueden inspirar a un coach. Sobre todo porque detrás del barrar la basura, está la profunda apreciación del otro. El creer que el otro sí puede. Y nosotros construimos una profesión a partir de profesar. A partir de estar siendo en el mundo eso. En consecuencia, los coaches podemos ser viento bajo las alas para que otros vuelen. Podemos ser aquellos que recogemos la basura para que orille lo más grande del otro. Podemos ser aquellos que constantemente están trabajando en sus niveles de relación para llevar al otro desde la confianza a que se juegue por lo que quiere y a llegar lo más lejos posible. Creo también que con lo que sabemos de coordinación de acciones, si lo ponemos en la práctica, la coordinación de acciones incluye el respeto por el otro. Y si lo hacemos así, si lo hacemos así vamos a estar construyendo paz en este mundo. Entonces hoy los quiero invitar más que nunca en la Argentina, en México, en el mundo. Pero en la Argentina porque tiene que ver con nuestro ser argentino. Especialmente. A que nos valoremos. A que juntos hagamos crecer una profesión porque dignificamos al otro. Porque lo ayudamos a crecer. Porque soplamos para que vuele. Porque avivamos las brasas de su pasión. Para que eso lo lleve a ser más grande. Porque alentamos a respetar la palabra. A coordinar acciones con otro. A respetarnos. A empezar a generar seres humanos basados en valores. En esta forma de liderazgo del coaching. En esta forma de servir de los coaches. Creo que uno de los grandes valores es la humildad. Y humildad no significa ser menos. Humildad significa respetar el lugar del otro. Y humildad también significa ser tierra fértil. Para que el otro pueda florecer. No nos olvidemos que la palabra humildad viene de humus. Y humus es esa tierra fértil. Que deja que lo que caiga en ella crezca y se desarrolle. Gracias por este premio que me honra. Gracias porque me pone otra vez en un comienzo. En un volver a aprender. Para volver a generar algo. Que podamos construir entre todos. Para que nuestra profesión se dignifique. Y llegue más lejos. Mucho más lejos. Influyendo en muchos más dominios. Genere mucho más trabajo para los coaches. Y se transforme en un estilo de vida. Gracias. Con profunda emoción. Recibo este premio. Y se los dedico de todo corazón. A la Argentina. Que me vio nacer como coach. Me vio pelear el lugar para el coaching en la Argentina. Y que hoy cuando miro y veo el tamaño de los coaches de la Argentina. Y lo que la Argentina ha hecho por el coaching. Me maravillo. Los admiro. Y realmente los felicito. Gracias. 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 Gracias.